Nosotros desde la publicación le hemos llamado desde el primer momento la reforma del miedo. Todo lo que intenta buscar esta reforma es quitar el poco poder que le quedaba al trabajador y dárselo al empresario. La reforma se trata de flexibilidad. Flexibilidad que significa una mayor facilidad de despido, menos derechos laborales, mayor libertad de la empresa para hacer lo que considere oportuno y todo ello crea una sensación de precariedad, de inseguridad, que hace que no se puedan llegar a ejercer los pocos derechos que quedan, que el miedo te atenaza y al final estás a merced de lo que decide el empresario. Sí, otro nombre que se podría dar, que no lo hemos dado desde la publicación, pero lo doy yo aquí unilateralmente, es la reforma del principio del fin del derecho laboral. Ahora lo explicaremos mejor, pero vamos, se están cargando ya todas las formas de una forma legal de reivindicar tus derechos. Hablando de alegría, nos habíamos preparado para citar una frase de Monti, el jefe de Estado italiano, que deja muy claro por dónde van los tiros y qué es la flexibilidad. Dice textualmente, digamos la verdad, ¿qué monotonía el puesto de trabajo fijo? Ajá. Eso lo dijo Mario Monti hace relativamente poco. Eso es flexibilidad, es que te estén moviendo de un lado para otro, que no tengas tu puesto de trabajo fijo, con tus condiciones fijas, que sepas qué vas a estar cobrando el mes que viene, qué vas a estar cobrando el año que viene, que vas a poder traer dinero a casa todos los días. O sea, flexibilidad, pues es un poco, flexibilidad para el empresario, pues dice, venga. Ahora te he hecho, ahora te contrato. Dispongo de las piezas, pues de los trabajadores como piezas de ajedrez, ¿no? Una cosa, has comentado que escuchas en la reforma de 2010, que empiezan a hablar de flexibilidad. Prepararnos la charla, hemos estado viendo, queríamos hacer un poquito de recorrido sobre las reformas laborales que ha habido desde la democracia. Y si te ves en el boletín, cuando publican la ley, siempre hay una exposición de motivos, que es donde más o menos hacen el lavado de cara, donde explican por qué es necesaria las medidas que están tomando. Y desde 1980 hasta ahora, 2012, las palabras son siempre exactamente las mismas. Empiezan a hablar de crisis económica, tanto la del 84 como la del 94, como la del 2010, ahora en 2012. Empiezan a hablar de desempleo juvenil. Empiezan a hablar que hay que flexibilizar el mercado laboral. Hablan de esto con el desempleo juvenil. Dicen que hay que buscar un contrato a caballo entre lo que es una formación y lo que es un trabajo. Y lo curioso es eso, que es que desde el 80 son las mismas excusas y son recorte y más recorte. Pasan las crisis y la medida permanece. Por eso, otra vez, se está utilizando la crisis como algo coyuntural, algo que exige unos cambios a hacer y, bueno, podemos ver que es que se queda. Es una única excusa para seguir haciendo un avance más. Yo entiendo, primero por parte, la reducción de la indemnización es una cosa que se nota y que además se nota en el bolsillo de forma muy directa. De tener 45 días por año a tener 33 es una cosa que se va a notar. Pero tal vez porque sea la cosa más sencilla de explicar, porque para los sindicatos es más sencillo decir eso, que ponerse a analizar más, eso es lo que más tirón se le ha dado, pero yo creo que no es lo más importante. Creo que en caso de despido va a tener mucha más trascendencia la eliminación de los salarios de tramitación, que son los salarios que desde la fecha que se realiza el despido hasta que se considera improcedente por el juzgado se cobran todos los salarios de ese periodo, eso se han eliminado, el periodo de prueba que se establece en los nuevos contratos indefinidos de un año, que supone un despido libre y gratuito durante un año, y luego la facilidad del despido objetivo y de los expedientes de regulación de empleo. Yo creo que eso a la hora de destruir empleo y de crear precariedad es mucho más importante que la reducción de la indemnización. Pues como decía Javi, está la reducción de la indemnización por despido, pero también está la eliminación de los salarios de tramitación, la facilidad para los EREs, los expedientes de regulación de empleo y los periodos de prueba de un año, que sí que se ir desarrollando ahora un poco. Sí, bueno, pues lo que comentábamos antes en cuanto al despido, que más o menos es lo más visible y lo más fácilmente explicable de toda la reforma, pues en cuanto al despido disciplinario, que es el despido que realiza el empresario cuando cree que ha habido un incumplimiento del trabajador, este despido antes, bueno, y ahora, si es considerado improcedente por el juzgado, es decir, no ha habido tal incumplimiento, el incumplimiento no ha sido de la gravedad como para llegar al despido, hasta hace unos días, este despido daba derecho a una indemnización de 45 días por año que ha trabajado. Esto era un blindaje para trabajadores que tenían una antigüedad elevada, sabían más o menos que tenían cierta garantía en el puesto de trabajo porque la indemnización, el coste que iba a tener el empresario de echarles por la cara sin haber incumplimiento, iba a ser difícil. Se reduce la indemnización a 33 días, lo cual es una merma en el salario que se lleva el trabajador a casa y también se eliminan los salarios de tramitación, con lo cual lo que puede llevar a hacer al empresario es te despido porque sí, sin motivo, y el único problema que va a haber si pierdo el juicio dentro de seis meses es que te voy a tener que pagar lo que te he dejado de pagar. Es un préstamo a interés cero. Claro, no pagas los salarios de tramitación, entonces si el juicio es dentro de seis meses, pues a lo mejor esta persona cobraba mil euros al mes, pues en vez de pagarle los seis mil euros de salarios de tramitación que le debes hasta el día del juicio, eso no se lo pagas. Entonces, como mucho, si el trabajador te reclama el dinero que le debes de la indemnización, que no todos lo hacen, pues como mucho le debes esa indemnización. Pero vamos, no tienes ningún riesgo. El salario de tramitación se perdería en todo caso. Eso no... No, la reforma dice que en caso de readmisión del trabajador sí se cobrarían. Lo que pasa es que con las indemnizaciones tan bajas que hay, las empresas no van a readmitir al trabajador. Claro, es decir, sale más barato de echarle. De facto se pierde. Sí, salvo... Una vez que hayan decidido echarte, le echo, y el tema es si pierdo, 33 días. Si gano, nada. Sí, a menos que te readmita, porque no quieres pagar los 33 días, pero eso no va a pasar. No, eso no tiene mucho... Claro, pagas los 33 días y ya está. Hasta el 11 de febrero se computaría la indemnización con 45 días y es luego ya después, cuando sería con 33 días. El problema está con los despidos que ha habido antes de la reforma y que se están tramitando ahora. No está claro si van a cobrar los salarios de tramitación o no. En caso de que no, una nueva ley que ha salido ahora está quitando derechos a todos los trabajadores que habían sido despedidos con una legislación anterior. La indemnización antes se calculaba con 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades. Con la reforma, en caso de la improcedencia, son 33 días con 24 mensualidades. Es decir, dos años. Sí. Como mucho cobras dos años, sí. A trabajadores que lleven poco tiempo no les afecta, pero a trabajadores que tengan una antigüedad de 10, 15 años, ahí es donde ven ya que a partir de ahí no van a seguir consiguiendo con más años de trabajo una mayor indemnización. La otra forma de despido es el despido objetivo. El despido objetivo nace en los años 80 y desde entonces se ha ido se ha ido facilitando, se ha ido incentivando. El despido objetivo es cuando por necesidades económicas la empresa tiene que prescindir de un trabajador. Nació así. Si me sobra un puesto de trabajo puedo echar al trabajador, pero si vuelvo a crear ese puesto de trabajo ese trabajador tiene derecho a la redmisión. Se ha ido modificando con la reforma del 94 del PSOE que permite que por causas económicas, organizativas, de producción y siempre y cuando la situación económica de la empresa mejore con ese despido se puede realizar. Ese despido tiene una indemnización de 20 días por año trabajado. El cambio fuerte que tiene ahora es que antes se exigía que la empresa demostrara que echando a un trabajador la situación iba a mejorar, iba a ser más competitiva, en fin, que iba a salvarse de la crisis. Ahora mismo se ha modificado y ya no es necesario acreditar que hay pérdidas, que vas a mejorar, simplemente basta con que haya una disminución de ventas durante los tres últimos trimestres. En una situación de crisis como la actual es muy difícil que una empresa no tenga y además que es contabilidad interna de la empresa, es ella misma la que nos va a dar esos beneficios y va a ser más difícil tumbar eso en un juicio. Como decía, el despido objetivo tiene ya veintitantos años de existencia. Es anterior. Es muy anterior. El problema es que cada vez es más sencillo. Se empezó diciendo necesito eliminar un puesto de trabajo, puedo echar a un trabajador. Luego fue me viene bien económicamente echar a un trabajador y ahora es quiero echar a un trabajador puedo hacer un despido objetivo. Se trata de un despido que cuando hay ausencias justificadas con un periodo de incapacidad temporal que no sea por accidente de trabajo que sumen dos periodos se puede prescindir del trabajador pagándole 20 días por año. Hasta hace poco, vamos, hasta antes de la reforma, esto que es una barbaridad echar a un trabajador por estar enfermo con enfermedad justificada, por cierto. Sí, sí, con parte médico de baja. Se podía justificar por, vamos, se hacía en, si en una empresa había un porcentaje elevado de bajas, aunque sea justificado, se decía la empresa está teniendo muchas pérdidas, no es culpa del trabajador, pero la empresa tiene pérdidas, está influyendo, no va la plantilla a trabajar, hay que prescindir de tantos trabajadores. Ahora, con la reforma, no, ya no hace falta, ya no va en relación con el volumen de ausencia de la plantilla, simplemente un trabajador individual en una plantilla de 500 personas puede ser expulsado sin que eso tenga ninguna repercusión económica para la empresa. O sea, exactamente, el motivo por el cual se pueden acoger al despido objetivo por enfermedad es que un trabajador ha faltado, aunque sea bajo una baja médica justificada, durante 20 días. Durante 9 días, en dos periodos alternos, durante dos meses. Una gripe... Un máximo de 9 días en dos meses. Sí, una gripe mal curada y una gripe de tobillo. El problema de este último contrato que nos han vendido como la panacea y que nos va a dar seguridad, bueno, es un contrato que está para las pequeñas y medianas empresas, según el propio texto legal, en la posición de motivos nos dicen que son el 99% de las empresas en España y hacen el 95% de los contratos. Todas estas empresas van a poder hacer un contrato que llaman indefinido pero que tiene una trampa en letra pequeña. Tiene un periodo de prueba de un año. Durante el periodo de prueba se puede prescindir libremente del trabajador sin dar ningún tipo de explicación. Se comunica oye, mañana no vengas porque no ha superado el periodo de prueba. Esto realmente en la práctica es un despido libre y gratuito durante el primer año de vigencia del contrato. El expediente de regulación de empleo viene a ser, siempre lo ha sido, no es una cosa nueva, un despido objetivo por causas económicas, organizativas, de producción pero aplicadas a un porcentaje elevado de la plantilla. Este despido al afectar a tanta gente hasta la reforma se exigía que la autoridad laboral, en este caso estaba delegada a las comunidades autónomas, dijeran si veían que había causas o no lo había. Con lo cual había un primer filtro de legalidad, podemos decir, a ver si se podía hacer ese despido o si realmente el empresario estaba camuflando un despido sin causa, un despido improcedente, estaba echando a gran parte de su plantilla sin tener ningún motivo económico. Un filtro dudoso, por otra parte, según lo que hemos visto. Sí, desde luego. El problema que hay ahora, bueno, uno de los más, es que es despido objetivo, con lo cual, cuando hablábamos de que ya no hay que justificar la mejora de la empresa al momento de realizar los despidos, se aplica también al expediente de regulación de empleo. además, además, al eliminar la traba como del permiso que da la autoridad laboral a hacer este despido antes, para conseguir hacerlo más rápido, más no tener que judicializar el despido y poder quitarse un poquito de incertidumbre, había un periodo de consultas de 15, 20 días con los representantes de los trabajadores en los que el empresario, si era un poquito avispado, en lugar de pagar los 20 días de indemnización que dice la ley, podía negociar hacerlo mayor, pagar 25 días, pagar 30, para así tener un acuerdo con los trabajadores y quitarse el tener que justificarlo. Al haberse quitado esto, ya no va a haber negociación con los sindicatos, con los trabajadores y lo van a hacer a las bravas, van a hacer un despido colectivo y solo se podrá impugnar judicialmente con los problemas que da ahora, como hemos dicho, sin salarios de tramitación, con unas causas muy sencillitas para hacer el ERE, con lo cual vamos a ver muchos más seres. Sin olvidar que esta reforma era para crear empleo y hasta ahora solo hemos hablado de despido. Antes de la reforma, el empresario podía, por las mismas causas que hemos estado diciendo todo el rato, económicas, organizativas, de producción, podía variar las condiciones laborales del trabajador. Esto es, podía, si en Madrid la fábrica que tenía no iba bien y en cambio en la de Murcia necesitaban personal, podía mandar a Murcia el trabajador. Si el trabajador no aceptaba, podía rescindir el contrato y se llevaba una indemnización de 20 días por año. Problema, el mismo. Ahora mismo ya no necesitas justificar tanto como antes la medida. Entonces, una forma de conseguir el despido de, vamos, la baja voluntaria del trabajador es mandarle a Murcia. Qué hermosa eres. Pero Murcia es un sitio con todo el respeto para los murcianos. Perdona, perdona, decía eso. No, que Murcia es un sitio muy bonito. Y se ha añadido también, cosa que antes no se podía, que se puede modificar el salario del trabajador. Cuando estás cobrando por encima del convenio colectivo, algún privilegio queda todavía, por las mismas razones que hemos dicho hasta ahora, el empresario unilateralmente puede reducir hasta el nivel del salario del convenio colectivo. En empleados que estén ahora mismo cobrando 2.000 euros, 2.500 euros y el convenio colectivo diga 1.000, pues el empresario te lo puede bajar. Lo que va a hacer ese trabajador, que me imagino que tendrá un alquiler en base a su salario, que tendrá unos gastos en base a lo que estaba cobrando, es tener que irse de la empresa porque con los 1.000 euros o con los 800, que tampoco es el salario del convenio colectivo maravilloso, se tenga que ir, con lo cual consigues que se vaya con los 20 días por año. Sí, hay un par de cosillas también que son importantes. Una, no se ha hablado nada, a mí me parece que es bastante fuerte y yo creo que puede tener unas consecuencias duras. Hasta ahora no se podían los contratos a tiempo parcial, contratos que son de menos de 8 horas diarias, no se podía hacer horas extraordinarias, salvo en situaciones muy concretas. Había que pedir permiso para ello, ¿no? No. No. Pensaba que sí. ¿Me deja usted hacer más horas, por favor? Es que me gustaría trabajar más, por favor. No, es verdad, sí. Tenía que aceptarlo el trabajador. Con todas las amenazas que conlleva y todo eso, pero bueno. Ahora puede el empresario naturalmente decir tienes un contrato de 4 horas al día pero me vas a hacer 2 horas extraordinarias. Esto tiene un problema muy grave porque normalmente cuando tienes un contrato a tiempo parcial lo estás compaginando con otro. En el momento que te suban 2 horas tienes que elegir en cuál de los 2 te quedas. Eso pensando que el empresario es legal y funciona bien. La otra opción es te hago un contrato de 4 horas al día, me vas a trabajar 8, voy a trabajar voy a cotizar por ti 4, cuando te despida te voy a pagar una indemnización por 4, cuando tengas una incapacidad temporal vas a cobrar por 4 y cuando venga una inspección de trabajo si el trabajador es un poquito avispado e intenta denunciar la situación va a decir es que está haciendo las extraordinarias lo cual puede encubrir una relación a tiempo completo se puede utilizar las ETT, las empresas de trabajo temporal nace en el gobierno del PSOE en la reforma del 94 que fue junto a esta una de las más duras que ha habido y también como decíamos antes con la misma justificación combatir el desempleo juvenil y lograr una mayor flexibilidad y el desempleo juvenil ahora mismo es del 45% y las ETT se están forrando lo que introduce la reforma es además de que las empresas públicas las administraciones públicas puedan llegar a contratar a través de la ETT lo cual otra vez lo mismo beneficios públicos beneficios del Estado van a pagar a una ETT que se lleva una comisión por cada trabajador que coloca en la administración pública el pagar al intermediario que en este caso es un negrero luego también se va a hacer que las empresas de trabajo temporal puedan hacer la labor que está haciendo el servicio público de empleo estatal el antiguo INEM que funcionen como agencias de colocación son empresas que buscan su beneficio y que además las grandes empresas españolas tienen su tienen su por ejemplo un ejemplo más sencillito es el de Eulen que tiene contratas de limpieza que tiene contratas de seguridad contratas de de todo infraestructuras de 50.000 trabajadores y entre otras cosas tiene una ETT pues veo muy sencillo que a través de intermediación con el INEM la ETT de Eulen contrata mucho más barato para Eulen y se puedan además hacer listas negras de trabajadores que la ETT de Eulen sepa que trabajador contrato que trabajador no contrato y sobre todo que estamos otra vez con eso una empresa lucrándose de un servicio público en cuanto a la primacía del convenio de empresas sobre el sectorial el PSOE en la última reforma en la de 2011 lo había empezado a introducir en algunos aspectos ahora ya directamente todo lo que diga el convenio de empresa tiene primacidad sobre el convenio a nivel sectorial un poquito de explicación sobre cómo funcionan los convenios colectivos a lo mejor hay gente que no lo sabe tiene una estructura piramidal una estructura piramidal hasta antes de la reforma el convenio sectorial pongamos el convenio del sector del metal que engloba las fábricas de coches que pueden englobar a los astilleros todos los trabajadores que presten sus servicios en ese ámbito están cubiertos por ese convenio después se puede ir rebajando el convenio o sea se baja un peldaño está el convenio a nivel a nivel autonómico a nivel local que puede solo beneficiar solo mejorar el convenio de sector y está luego el convenio de empresa que puede beneficiar al trabajador más ahora mismo con la reforma con la reforma del PSOE dejaron un poquito tumbada la pirámide y ahora con la reforma del PP la han dado la vuelta y eso tiene una consecuencia muy clara la fuerza de la clase trabajadora históricamente está en la unión está en ámbitos fuertes nos podemos imaginar la negociación como hemos visto muchas veces de un convenio del metal cuando tienes a los niños asturianos tienes los astilleros tienes tienes a mucha gente negociando su convenio a la vez tienes a lo mejor a 500.000 personas curtidas en batallas en las reestructuraciones de los 80 peleando por su convenio eso es una fuerza como hemos podido ver en manifestaciones hemos podido ver pues eso a la clase obrera en acción se negociaba esa era de ahí partían luego el resto de convenios en una situación de fuerza en una situación a priori ganada mucho más beneficiosa al dar la vuelta a la pirámide lo que se va a hacer es que el convenio de empresa sea él el que marque el límite lo cual un convenio de empresa perjudicial el trabajador se lo come y donde se negocia ese convenio de empresa en la propia empresa en una empresa de 20 30 trabajadores con contratos temporales con contratos en periodo de prueba con gente como hemos dicho con ese miedo que comentábamos claro entonces esa negociación desde luego no es una negociación con una posición de fuerza es importante como los regímenes los regímenes fascistas han intentado domesticar los sindicatos y un ejemplo podía ser con Primo de Rivera como se intenta buscar una unión entre Estado patronal y sindicatos y como cooptando como haciendo partícipe del Estado a los sindicatos se cargan las luchas obreras UGT en su momento aceptó jugar a ese juego y así fue CNT no lo aceptó y así les fue fueron perseguidos esto es un poco también el modelo que se siguió en los pactos de la Moncloa en el año 77 era lo mismo era hagamos elecciones sindicales demos subvenciones que den cursos de formación en fin que sean aparato estatal y no una herramienta de lucha de los trabajadores las consecuencias lo mismo UGT y la nueva comisión obrera se aceptaron se forraron se hicieron empresas y los que no aceptaron CNT no aceptó tuvo toda la persecución tuvo todos los montajes como podía ser el montaje del caso Escala para acabar con una organización sindical que en ese momento sí que podía plantar cara es decir que con Franco se luchaba mejor ninguna es una reforma imprescindible y necesaria si queremos competir con China si queremos competir con Brasil si queremos competir con países con menores derechos sociales menos costes laborales menos costes ambientales entonces hay que hacer esta reforma dentro del capitalismo globalizado si queremos competir es imprescindible aquí nosotros no por eso no no vamos a decir hay que negociar esta reforma hay que cambiarla de una forma de otra en la iniciación por despido tiene que ser tanto o tiene que ser menos creemos que dentro de lo que tenemos ahora mismo dentro del capitalismo esta reforma hay que hacerla por eso no queremos el capitalismo ahí está creemos que hay que parar esta reforma porque como decíamos los derechos no han sido regalados han sido a costa de su dolor de sangre de lágrimas y joder son nuestros la reforma de cargarse el derecho laboral la consecuencia es que la lucha ya no se puede hacer por la vía judicial la vía legal por la vía del derecho ahora pues mira en esta línea viene muy a cuento una cita que habíamos buscado Javi y yo de Ignacio Sotelo un catedrático de sociología que escribe en el país y hace como cosa de un año escribió un artículo llamado el declive del poder sindical en el que bueno venía a explicar un poco las reformas laborales y él ya advertía que todas estas reformas que se iban a iban a terminar por cargarse el derecho laboral y por tanto el poder de los sindicatos pues decía que que ojo que va a pasar aquí entonces citándole textualmente dijo muchos hoy incluso entre los trabajadores aplauden que se decapite a los sindicatos cuando haya que enfrentarse a las huelgas salvajes de los pocos sectores privilegiados que se la puedan permitir o las mucho más violentas que surjan de situaciones extremas de explotación se comprobará demasiado tarde la función esencial que los sindicatos desempeñan en el mantenimiento del orden social establecido pues es lo que venía lo que venía a decir Javi que a lo mejor una empresa pequeña en el que bueno pues ya la organización sindical ahí está muy débil no vamos no tiene sentido pues a lo mejor esta esta huelga violenta que viene a decir el señor Ignacio Sotelo pues es es la única vía que les queda a los trabajadores para reclamar sus derechos